Yo que fui del amor, ave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron Mas hoy quiero la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Cuando yo me muera ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más Ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lágrima llorame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Cuando yo me muera ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más Ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lágrima llorame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después Amémonos ahora con la paz Amémonos ahora con la paz Gracias.